¡Hey que rollo morros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estoy en un local que se pone de noche, que vende pura grasa Así es, se llama Villegas Shoes y me dieron quebrada de grabar Y como pueden ver aquí a mis espaldas, tienen grasa dura La neta morros, esto es representativo del barrio Aquí es donde venden los tenis del barrio, se ponen de noche Y quiero que vean todos los tenis que tienen Como por ejemplo, quiero que vean estos tenis que tienen aquí Son unos, son unos pumas, la neta se miren chilo ¿Esos cuánto cuestan jefe? Eh, 7.50 Estos cuestan 7.50, la neta se miren chilo, se miren perros Está bien esta grasa Y vamos a pasar a ver Ah mira como pueden ver, estos que tienen aquí Y le voy a hacer un desmadre Ah, 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 la tiré Quiero que chequen estos Lebron James que tienen aquí La neta morros, son tenis usados pero están bien cuidados Están bien conservados, quiero que chequen esta grasa Quiero que vean estos tenis, quiero que lo chequen Quiero que vean la suela, la neta, están pasos de lanza Si me gustan, están perros Jefe, unos tenis que tengan ustedes que digan Esto es la grasa más perra que tengo en este local Morros, le pregunté que cuál es la grasa más dura que tienen aquí Quiero que chequen estos Jordan, la neta, están completitos, están enteritos Se miran muy bien, la neta Me sorprendieron, la neta, esos tenis están bien perrones Y también quiero que chequen estos, yo no los había mirado Yo no había visto estos Nike Y dije, wey, qué pedo con estos, la neta, no sé ni qué Nike son Quiero que lo chequen La neta, están pasados de lanza ¿Estos cuánto cuestan? 8.50 Estos están en 8.50 Y se miran bien conservados Quiero que miren las suelas La neta, una buena opción Están limpiecitos, están lavaditos Y están desinfectados Y están al pedo para que vengas por ellos La neta, estos me gustan No me quedan, pero sí me los pondría Quiero que lo chequen Aquí están Y ahora vamos a pasar Quiero que chequen estos Blazers También Estos para un güey bien patón ¿No? Acá Unos Nike Blazers Y la neta, estos son como el 13 La neta, no me quejan Pero también están chilos Y vamos a pasar a la otra parte local Porque tienen, no tienen uno Tienen dos locales Y la neta, están chilos Ahí Quiero que vean esta grasita Quiero que chequen estos Jordan Estos son unos Jordan 1 Ah, retro Estos son unos Jordan 1 retro ¿Estos cuánto cuestan? Eh, 900 Estos están en 900 bolas Están a un buen precio Ahorita que la reventa está bien Cabrona La neta Están a un buen precio Estos Jordan Y quiero que lo chequen Están impecables También, morros Y ya si quieren pasar Algo más acá Más básico Más baratito Pueden checar Estos que tienen aquí También tienen estos Curvision Y la neta Estos están nuevos, ¿verdad? Estos usados, jefe Ya ves, son usados Y se miran como nuevos La neta ¿Estos cuánto cuestan, jefe? En 7.50 Están en 7.50, morros Y se miran al pedo La neta Están algo bien Vamos a acomodar su lugar Para no ser desmadre en la tienda Porque luego me van a decir ¿Sabes qué, morro? Ya no vengas a grabar Y ahorita les voy a poner Unas imágenes Y unas tomas Para que vean Lo de este primer local Y se animen Y vengan Y compren La gente que pueda venir Y los que no Pueden encargarles Tienen su página ¿Cómo se llama su página? Villegas Anco Shoes Villegas Anco Shoes Ahí le pueden encargar Estos vatos Te pueden hacer el envío Y la neta Yo siento que valen la pena Están fresones Quiero que chequen Estos adidas Que están aquí Estos adidas Superstar Estos yo les traigo ganas Y la neta Están también Super enteritos Morros Y ahorita les voy A mostrar otros Quiero que chequen Estos rositas Mira Chequen estos Quiero que chequen Estos Nike La neta Están pasadísimos De rosca Están bien chilos Quiero que chequen La parte de atrás Tienen cinta Morros Están bien perros Y tienen un zíper Y la neta Se miran bien cabrones Y vamos a pasar Al segundo local Y te los voy a poner Unas tomas perros Para que chequen Unas tomas perros Y para la raza Que le gusta Andar tumbada Placosa Puro pesado Aquí tienen Unos Nike Cortés Para esa raza Que le gusta Andar bien Placosa Tirando barrio Aquí tienen También unos Nike Cortés A la gente Que le guste Pueden ir A levantar Sus Nike Cortés Aquí Ya saben Que estos Son los Nike Más peligrosos Del mundo Y aquí Los tienen Morros Pueden venir A surtirse Y les puede Ir bien Con un Nike Cortés Como estos La neta Se miran Súper enteritos A mi no me gustan Ya me los pongo Pero a la raza Que le gusta Aquí están Y ahorita Que están de moda Las Slice Quiero que chequen Este vato Tiene Machine Grasa En Slice Quiero que chequen Tienen Champion Tienen Puma Tienen Jordan Las Jordan Están La neta Las Jordan Se miran Fresonas Y yo acabo De comprar unas Me hubiera venido Y hubiera comprado Unas Chanclitas De estas Morros Quiero que chequen Estos tenis Estos Champion Ahorita que están Hypeados Estos tenis La neta Se miran chilos No me ha tocado verlos Si quieren que haga un video Sobre estos Ponganlo en los comentarios Y yo los compro Se los traigo Y se los llevo Aquí están Unos tenis Champion En esta parte De locales La neta Tienen Grasita Un poquito Más 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 básica La neta Aquí también Tienen unos Vancecitos Quiero que chequen Estos vans Old school También La neta Están chilos Están perrones Y quiero Vamos a pasar A la otra parte Como pueden ver Aquí tienen más tenis Como para correr Como pueden checar En esta parte Y en la parte De acá Quiero que chequen Estos Nike Que tengo aquí Estos 720 Aquí están No, no, no Estos son unos 270 Uno Nike La neta Está chilo Este tenis La neta Me gusta Y aquí Como lo pueden ver Los colores La neta Están perrones Morros Déjense caer La neta La neta Morros Que a veces En el barrio Es donde más Se encuentra Grasa Grasa dura Grasa perra Y ahora Vamos a pasar Para este lado Que está acá La neta Se mira Algo bien Todo Quiero que chequen Tienen cosas raras También Quiero que chequen Esta onda Y les voy a pedir Una disculpa Quiero que chequen Esto no hay como De correr La neta Están curadas Tampoco Nunca los había visto No sé ni siquiera Que modelo son Pero se miran perrones Morros Quiero que me excluen Por el audio Pero estoy aquí En medio de la calle Como pueden ver Aquí está el local Aquí está la carretera Así es como Se mueven realmente Los sneakers En el barrio Así es como Se hacen los verdaderos Tratos Los verdaderos deals Morros Y en esta parte Como pueden ver Pues hay más tenis De mujer La neta Pues aquí no me meto Porque no me gustan Los tenis de mujer Y morros Les quiero decir Que si les gusta Mi contenido Suscriban a mi canal Leen like Y lo compartan Para que siga Trayendo más videos Como estos Hasta la próxima Cuídense Y bye bye